Para 1923, los sindicatos que existían en Colombia operaban dentro de la estructura legal del Estado. Sin embargo, las pocas leyes existentes en materia laboral aún no conformaban un bloque unificado. Eran resultados dispersos con origen en una necesidad de tipificar situaciones repetitivas que por su complejidad requerían de la intervención estatal. Entonces se creó para ello una Oficina de Inspección Laboral, que se llamó Oficina General del Trabajo. En sus inicios, esta Oficina era una dependencia del Ministerio de Industrias y su objetivo era el de velar por el fiel cumplimiento de las leyes que tienden a desarrollar la acción social, a mejorar las condiciones de las clases laboriosas y a impulsar el desarrollo y la prosperidad de ellas. La Oficina pretendía vigilar que los trabajadores se comportaran de una manera acorde a lo requerido por su contratante, mientras realizaba un seguimiento a la seguridad y a la salubridad dentro de las instalaciones de las compañías en pro del bienestar de los trabajadores. Asimismo, la Oficina incorporaba funciones acordes con las normativas existentes en materia de convenciones colectivas, declaraciones de huelgas y etapas de conciliación entre patrones y trabajadores. También hacía seguimiento a conflictos particulares en empresas e intervenía cuando era necesario. Su carácter intermediador, haciendo uso de espacios legales y de negociación, produjo cambios en la manera oficial de abocar la solución de conflictos laborales, evitando así favorecer el uso de la fuerza en la solución de los mismos. Sin embargo, esta práctica tomaría aún muchos años más en poder establecerse en el país.